Señor, ¿ya se desocupó el señor gerente? ¿A quién anuncia? Al doctor Pérez de Castro. ¿Qué fue de Marta Valdés? Hermosa actriz que abandonó su carrera en la cúspide de la fama. No puedo soportar ver a esa mujer bailando como si no le pasara nada. Después del trabajo que nos ha costado a todas, sacarlo de su casa. Marta Valdés nació en la ciudad de Tijuana, México, el 1 de enero de 1928. Cursó sus primeros estudios en Ensenada, Baja California. Pronto se cambió a Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde fue enviada a los Estados Unidos, terminando ahí su secundaria y el bachillerato. A temprana edad, Marta se dio a conocer por su indiscutible belleza, ya que posó para el Club de Fotógrafos de Ciudad Juárez. Y sería una de esas fotos la que llegó a manos del productor cinematográfico Gregorio Wallerstein, quien se puso en contacto con ella para ofrecerle algunos personajes. Fue así que, con 24 años de edad, debutó en la película Nunca es tarde para amar, de 1953, bajo la dirección de Tito Davison, compartiendo créditos con Libertad Lamarque, Roberto Cañedo y José Elias Moreno. Ese mismo año trabajó en Las Infieles, de Alejandro Galindo, junto a Iracema Dilian, Rebeca Iturbide y María Douglas. Para ese entonces, por recomendación de Alejandro Galindo, cambió la letra S de su apellido por la Z, en principio porque Iracema Dilian dio vida a Beatriz Valdés, y para llamar más la atención en su persona, a ella le pusieron el apellido con Z. Además, buscaban su internacionalización con el cambio en su apellido. Gracias a sus pequeños pero valiosos papeles, aunado a la excepcional belleza que la caracterizaba, llamó la atención de Mario Moreno Cantinflas, para ser incluida en una de sus cintas, pues era bien sabido que al cómico le gustaba poner a bellas mujeres en sus películas. Es por eso que, en 1954, formó parte de la cinta Caballero a la Medida, junto al español Ángel Garaza y Domingo Soler. Yo solo quisiera conseguir con qué poder vivir decentemente y seguir siendo útil. Ese mismo año, Marta Valdés tuvo la dicha de trabajar con Germán Valdés Tintán, Joaquín Pardavé y Sara García en la cinta El Hombre Inquieto, donde tuvo una escena de antología al lado del cómico, cuando este le lleva a Serenata al lado del trío Los Panchos. Gracias a su gran talento, el trabajo en la pantalla grande le llegó casi de manera consecutiva, puesto que, durante la década de los 50, filmó película tras película. En 1955 participó en la cinta Espaldas Mojadas, junto a Víctor Parra y Eulalio González Piporro. Dicho año también trabajó al lado de Manolo Fábregas y Domingo Soler en la película Las Tres Helenas, dando vida a Esther, así como en Vendedor de Muñecas, trabajando con Eduardo Alcaraz y Bárbara Gil, y Magdalena, del director Joaquín Pardavé, donde dio vida a Lucila, compartiendo escenas con Rosario Granados y Fernando Fernández. En 1957 empezó a trabajar en cintas de comedia, entre las que destacaron Cómicos de la Legua, donde personificó a la hermosa Celeste Luna, junto a Resortes, Adalberto Martínez y Delia Magaña, así como Los Tres Mosqueteros y Medio, donde interpretó a La Señora del Invierno, compartiendo la pantalla con Rosita Arenas y nuevamente con Germán Valdés Tintán. Un año después, y con gran cantidad de fama ganada, en 1958 obtuvo papeles estelares en siete películas, entre ellas Las Tres Pelonas, dirigida por René Cardona, donde fue una de las protagonistas, junto al cantante Antonio Aguilar y Rodolfo Holanda. En dicha cinta apareció interpretando a Lucy. Su siguiente rodaje fue el de Música para Siempre, junto a Miguel Aceves Mejía y Alejandro Algara. A mí me trae un coctel de champán, pero champán francés. A mí me trae un coctel de tequila, pero tequila mexicano. Después grabó Ladrones de Niños, del director Benito Alarraqui, donde se caracterizó de Carmen y compartió escenas con Armando Silvestre y Lilia Prado. Le siguió El Águila Negra contra los Diablos de la Pradera, del director Ramón Peón, donde incursionó en el género de acción y aventuras con el personaje de Patricia, y donde lo más sugerente de la cinta era ver cómo Elda Peralta y ella buscaban las atenciones del protagonista Fernando Casanova. Las otras tres cintas de aquel año fueron La Marca del Cuervo, dirigida por René Cardona, El Águila Negra contra los Enmascarados de la Muerte, del director Ramón Peón, y Las Mil y Una Noches, bajo la dirección de Fernando Cortés. La última cinta en que trabajó fue En Vagabundo y Millonario, de 1959, donde personificó a una carterista y compartió créditos con Sonia Furió, Aida Araceli y de nueva cuenta con Germán Valdés Tintán. Tras participar en esa cinta, Marta truncó intempestivamente su carrera, después de contraer matrimonio con el periodista Fernando Morales Ortiz, cuando solo contaba con 31 años de edad. Después de esa fecha, jamás se dejó ver en público, y mucho menos explicó los motivos de su tan repentino abandono. Fue hasta el 20 de noviembre del 2014 que se volvió a saber de ella, ya que lamentablemente había fallecido ese día a la edad de 86 años. Todavía no se te ha pasado, mi soberana. No, mírate a medias. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.